Continuando con el Deportivo, vamos a ver lo que ocurrió en primera división de la Liga Villamariense de Fútbol, donde están aquí los clubes de Alto Alegre y Silvio Périco. Se jugó la tercera fecha intersonal, donde Rivadavia de Arroyo Cabral venció 4-2 a Unión Social de Alto Alegre. Vamos con la formación. Rivadavia ha sido con Berardo, Rojas, Gudiño, Gari, Demarchi, Santoni, Berterame, Bustamante, Castro, Galloso, Gagliese, los titulares, el técnico del señor Mario Santoni, por su parte la visita a Unión Social de Alto Alegre, ha sido con Garofani, Cuello, Brusa, Sena, Pizolato, Ramallo, Godoy, Fernández, Zavala y Heredia, el técnico del señor Marcelo Zavala, los goles fueron marcados por el equipo local, por Rivadavia, por Berterame, Galloso en dos oportunidades y Baglio, por lo tanto los goles de la visita lo marcaron Zavala y Heredia. Vamos con otros encuentros de la zona norte y los equipos de la zona sur, donde jugaron este fin de semana, donde Sirio Pélico de local cayó rotado por Colón de Arroyo Cabral por 2-1, vamos con la formación del equipo local, el esportivo Sirio Pélico lo hizo con Oliva, Salas, Quiroga, Correro, Demarchi, Oliva, Flores, Ibáñez, Margaría, Ledesma y Moral, el técnico del señor Miguel Ramos, por su parte la visita, Colón de Arroyo Cabral, lo hacía con Pedernera, Ripa, Giordano, Aguirre, Ciani, Gaveta, Lupo, Morre, Navarro, Zambrana y Giraudo, el técnico del señor Daniel Abatedaga, los goles del equipo visitante fueron marcados por Giraudo en dos oportunidades, mientras que el gol del equipo local fue marcado por Moral. Así ha quedado la tabla de posición en la zona norte de la Liga Villamaniense de Fútbol, donde Unión Social y el esportivo Playosa son los líderes con seis unidades, lo siguen Hipólito Guigoyen y el esportivo Sirio Pélico con tres unidades, el esportivo Fútbol Club de Pozo del Molle con un punto y Sierra Unión Arroyo Algodón sin unidades. La próxima fecha, la cuarta fecha, sigue el intersonal, donde Juventud River Plate de Asoña va a estar recibiendo a Unión Social de Alto Alegre, el esportivo Sirio Pélico va a estar recibiendo a Rivadavia de Arroyo Cabral, mientras que el 9 de julio de Pasco va a estar recibiendo a Unión Arroyo Algodón.